Entonces ahorita lo que vamos a estudiar prácticamente es la parte de integración La integración de Java Server Faces con Hibernate y con la parte de Spring ¿Por qué voy a utilizar Java Server Faces? Porque todavía es más fácil Y todavía no hemos visto la parte todavía de Struth, que la vamos a ver igual Entonces eso sería Vamos a utilizar los tutoriales del profesor M.K.Yong Vamos a basarnos en el M.K.Yong, ¿verdad? ¿Qué sería esa fórmula? JSF, Spring y Bernate Ahí debería aparecer ¿Por qué nos vamos a basar con esto? Porque este señor tiene buenas soluciones De hecho yo he tomado algunas cosas que él da ahí en la receta Y le he agregado algunas cositas nuevas Entonces es muy bueno pues los ejemplos de él, ¿verdad? Va, entonces este Lo primero pues sí hay que crear un proyectito Entonces vamos a crear un proyectito para soporte a Server Faces ¿Vaya? ¿Qué es lo que se hace? En este caso vamos a crear Nos vamos a acostumbrar a trabajar con módulos Entonces Maybe en serie vamos a crear un Project from archetype O sea, o project Sería no Project Pon project Le voy a agregar así Solo A uno vacío Y le vamos a poner este Que este va a ser este Ejemplo ¿Cómo se llama? Sería Hibernate ¿Cómo se llama? Spring JTF Y le damos finish Solo es un PON He creado un proyecto PON para agregarle módulos No sé, un proyecto vacío Digamos Va, y lo creo De ahí agreguemos los módulos Yo voy a generar dos módulos O sea, acá en el banco se generan tres Está el API Que es donde van, digamos, los Hibernate Está el Core Que es donde van, como se llama La lógica del negocio Los servicios Quizás vamos a generar los tres Para hacerlo como lo hace el banco Digamos Porque es bien ordenado A mí realmente me agradó La forma de trabajar Te permite separar las cosas Eso creo que Felipe fue quien lo dejó Y es muy bueno O sea, en el sentido de que Si creas más proyectos Pero lo chivo es que tenés separado todo Entonces si lo querés integrar con otro proyecto Bien fácil se hace Entonces ahí si le guardas ¿Cuál es la API? Así, vea Lo voy a crear ahorita Digamos Vamos a crear un proyecto Que se va a llamar Vamos a agregar Un nuevo módulo Siempre va a ser Mail Primero vamos a agregar Una Java Application Sería siempre El primero vamos a llamarle ¿Cómo se llama? Sería Le voy a poner siempre lo mismo Sería Ejemplo Hibernate Spring JSF Guión API Ese sería el primero API Ahí iría Solo las prácticamente Interfaces Las entidades De Hibernate Algunas clases utilitarias ¿Verdad? Solamente ¿Verdad? Lo más básico Entonces ahí iría en API Y aquí le generamos Lo generamos Es un proyecto Java Ese no es web Es un proyecto Java Un arquetipo Para un proyecto Java Normal Una librería Por decirlo así Va, ahí está Entonces la misma historia Agarramos aquí Agregamos otro módulo Este módulo También sería un Java Application De Macement ¿Verdad? Y la misma historia Sería Ejemplo El nombre sería parecido O sea, el nombre El módulo principal Se llama así ¿Verdad? El nombre que ustedes le ponen Y le ponen un guión Y después le ponen Digamos, este sería el core Que sería como el núcleo Digamos, los servicios ¿Verdad? Prácticamente ¿Eso lo estoy grabando? Sí, lo estoy grabando O sea, es bonito así Porque como les digo Es bien fácil de integrarlo Digamos que si Imagínense Ustedes crean una aplicación Cada uno Estamos hablando de cinco Y otra yo Seis, seis aplicaciones Y queremos que se comuniquen De alguna vez Exponemos los servicios Del core Digamos, utilizando Alguna tecnología Ya sea un web service O un remoting ¿Verdad? Y entonces Le damos el API A cualquiera de ustedes Y consumen el remoting service O ustedes se construyen Su cliente con web service ¿Verdad? Entonces es bien fácil Se integra Es bien chivo Realmente esa sí Fue buena craneada Que dio el maestro Felipe ¿Verdad? Va, entonces de ahí De ahí en el módulo Otro módulo más Este sí sería el proyecto web Una web application Sería Sería una web application Y acá Este como se llama Igual La misma historia Solo que a este Vamos a poner Como le ponen El maestro Felipe Le ponía View ¿Verdad? Y él agregaba Otra capa más Que era la capa De controlador ¿Verdad? Esa sí Quizás no la voy a crear Porque O sea No la voy a reutilizar La capa de controlador A menos que hicieran Algo genérico Sí, ¿Verdad? Entonces crean otra Que se llamaría controller ¿Verdad? Pero yo Por simplicidad Ahorita Con tres Con tres capas Me quería ¿Verdad? ¿En qué lo vamos a correr? Pues fíjense Que quizás Lo que es más estándar Es el tonkat Lo vamos a correr En un tonkat El 6036 ¿Verdad? Ese creo que Es el que tienen ustedes ¿Verdad? Revisen por Sí, vean Ahí en Java En la carpeta Java Creo que está Esa instalación Pero usted Si puede usar La 7 Joven O sea Solo póngale Llave de 5 Utilicemos el mismo Estándar Para que La llave de 5 Entonces Démosle así Y ahí está Entonces estamos hablando De tres proyectos Hicimos El API El core ¿Verdad? Y la parte De cómo se llama De De vista La lógica Nos indica Ahorita Que lo primero Que nos tenemos Que echar Es el API Vamos a hacer El API Entonces ¿Cómo hacer El API? Bueno Primero Lo que yo pienso Hacer ahorita Es crearme La configuración De Ivernate Voy a crear La configuración De Ivernate Y todo eso Entonces ¿Cómo es la historia? Bueno Quizás vamos a hacerlo Sobre una tabla sencilla Quizás para que podamos Terminar Quizás la misma tabla De usuario Que teníamos ¿Se acuerdan? Quizás esa Porque esa tiene fecha Y todo eso No tiene ninguna relación Esa tabla Lo único Quizás sería importante Que hubiera otra relación Vale Entonces Vamos a levantar Voy a agregarle otra relación Así Medio ridícula Solo para unir Y que vean Que se pueden traer datos De la otra tabla Bien fácilmente Ya me va a ocurrir Usuario O sea Tipo de usuario Podría ser No sé Alguna otra columna más Que se llame Tipo de usuario Role Role Cabal La idea es que Vean una relación También como las hacen Las relaciones Lo que es el Ibername Porque si no Si se va Si Entonces Si no No van a saber Ese concepto Como utilizarlo Realmente no es nada Del otro mundo Pues cualquier tutorial De la web Se los puede explicar Vale AppPersona Espera Vale Entonces aquí teníamos Las tablas Había la tabla De persona De la vez pasada Y el usuario En persona Teníamos datos así Como ID Nombre Y estaba el usuario Y aquí teníamos ID Nombre Apeído Fecha de nacimiento Clave Dice Correo Usuario Dice eso Lo que teníamos Ahorita Y entonces Como se llama Este No sé Una tabla De tipo De tipo De usuario Tal vez O rol No sé Bueno Mejor un tipo De usuario Y al tipo De usuario Se le agregan Roles Tal vez No sé Ahorita Digamos que Puedo venir Y crear Acá una nueva Tabla Que se va A llamar Bueno En vista avanzada Mejor Va a tener Un ID ID Este Tipo Usuario Digamos Bueno La tabla Se tendría Que llamar Tipo Usuario Déjenme Estirar Esto Y de ahí Sería Esta El ID Tipo Usuario Sería Un Number Un entero Prácticamente De ahí Sería Como se Llama El nombre Tipo Usuario Digamos Ese Sería Un bar Char De unos 50 Caracteres Digamos Y que Este No debería Ser Null Tampoco Y de ahí No sé No sé Que otra Cosa Poner Fecha Creación Tal vez Este Podría Ser Nulo Tal vez Digamos Bueno Lo podemos Poner Obligatorio Quizás Este Sería Un Date De ahí La clave Primaria Que sería Es el ID Tipo De Usuario Y ahí Quiero Ver Solo Con S Sería Y Una Secuencia De Columnas No La secuencia La voy a Crear Aparte Solo La dejaríamos Así Sería Entonces Prácticamente Esto ID Tipo Usuario Nombre Tipo Usuario Y Fecha Fecha Creación Digamos Y La llave Primaria El ID Vamos a Aceptar Tipo Usuario Entonces Este Acá Digamos Como se Llama En el Usuario Haría Una Modificación Vamos a Editar Y le voy a Agregar Otra Columna Esta Sería La De ID Tipo Usuario Digamos Ver Que Este Dijimos Que Era Un Number 9 0 Que En Este Caso Si Ahorita Va A Ser Nulo Prácticamente Y Claves Ajenas En Claves Ajenas O Foráneas Agregamos La Relación Que Sería Con La Esquema Y Y Le damos Aceptar By Style Ahí Está El De Tipo Aquí Agregamos Un Tipo Tal Vez Podríamos Hacer El Mantenimiento De Esta Tabla Ahorita Le voy A agregar Un Tipo Porque No Quiero No Vamos Hacer Mantenimiento De Esta Nombre Digamos Usuario Cómo Se Lama Cajero No Cajero La Fecha De Creación Definir Hoy Vaya Y Ahí Sería Uno Más Digamos Analista Empresialista Dos Analista Hoy Mismo Especialista Como dice Rafa Va Están Entonces Ya Tenemos Y Agarremos Unos Usuarios De Acá Y Asignémos Algo Entonces Estamos Hablando Que Julián Fernando Que Sea De Tipo Dos Digamos Víctor Hernández Voy a Agregarle Usuario A V Hernández Hernández El Tipo Usuario Es Especialista 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 Y Aquí Gros 777 Arroba Jimmy Y Vamos a poner Padre Volcom Uno Tenemos Dos Usuarios Ahí Y Podríamos Agregar Este Otro Que Es El Joven Soriano Le Vamos a agregar El Número El Roll 3 El Tipo 3 Ah No El 3 Sería El Joven Le Vamos a agregar 3 ¿Cómo Es El Su Jmsorian Jmsorian Así Jmsorian Jmsoriano Jmsoriano Cabal Vayamos Ahí tenemos Tres Usuarios Para el Ejemplo Va Entonces Ya hicimos La relación Y todo Entonces Vamos a hacer El mantenimiento De usuario Y va El tipo De usuario En un Combito O alguna Cosa Por el Estilo Va Entonces Ya que Tenemos Eso Pasamos A la Siguiente Etapa Que Aquí En este Caso Verificamos Que Tengamos Una Conexión Existente Yo Tengo La Conexión Al Esquema APP Déjeme Ver A donde Está App Aquí Tengo Una Conexión De hecho Vamos a Pegar Para Ver Que Ahí Están Las Tablas Quizás Tengo Fijado Proxy Vamos A ver Ahorita Si Tengo Proxy No Le he Puesto La Excepción De Sería 192 168 .56 .101 Va Ahí está Ahí se me conectó APP Y las tablas Ahí están Va Entonces Ya tenemos La conexión Esa hay que Crearla Ahí En el NetBings Y después Ya venimos Y decimos Bueno Mire Entonces Lo que Nosotros Queremos Vamos a Utilizar Aquí Sobre El Api Decimos Otro Y vamos A Ver La Parte De Ibernate Quiero Ver Ya Cero De Face Ya Va Bien Persistencia Pero No Me Está Habilitando La Parte De Ibernate Ah Cómo No Aquí Está Ibernate Y Entonces Necesito Ahorita Primero Cómo Se Llama Generar El Reverse Engineering Wizard Eso Sería Lo Primero Reverse Engineering Wizard Lo Siguiente Será El Café S Si Quieren Vamos a Ajar Café Que Tengo Sueño Vamos Vamos a Ponerle Una Pausa Trabajo